Ni bien publicamos Yossi a los pocos días, nos contactó el primer director interesado en la historia, en llevar la historia a las pantallas grandes, Daniel Burman, y a partir de allí empezamos un trabajo que culminó con la serie, una serie que no se apega estrictamente a la verdad relatada en el libro, sino que se toma algunas licencias, pero licencias que están política e ideológicamente alineadas con los que Horacio y yo estamos convencidos que sucedió, es decir, todo lo que se narra en la serie es absolutamente creíble y es posible que hubiera sucedido de esa manera. Pero la verdad que Burman avanzó con mucha profesionalidad, fue muy serio en toda la negociación, que por supuesto llevó un tiempo largo porque después se sumaron coproductoras, plataformas, etc. Bueno, fue un largo camino desde que el libro estuvo en las librerías hasta que llegó a la pantalla. Yossi vio la serie y le pareció excelente. La vio junto con su hijo y a él le interesaba muchísimo la reacción de su hijo porque como bien se muestra en la serie, aunque con algunas licencias para la ficción, la relación del espía con su hijo es una relación conflictiva, tensa, contradictoria, pero de un profundo amor.